Les anuncio la buena noticia de Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo Juan le dijo a Jesús, hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de lo nuestro, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió, no se lo prohiban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros, está a nuestro favor. Palabra del Señor. Dice Jesús en el Evangelio, todo aquel que esté cansado y agobiado por la carga, que venga a mí, yo lo aliviaré. Y Él nos dice, ¿por qué? Va a ser de nuestra carga, una carga llevadera. Y para ayudarnos a entender, hemos invitado al Misionero de la Misericordia, enviado por el Santo Padre, el Papa Francisco, para que anuncie esa buena nueva. Y eso nos ayude a sobrellevar nuestras cargas, nuestras situaciones difíciles. Para los que nos están siguiendo en directo, en el mundo entero, ahora nos encontramos en el barrio 4 de Octubre, que pertenece al Cantón Sucúa, la provincia de Morona, Santiago. Estamos en la Amazonía, Picariato Apostólico de Méndez, en nuestra patria ecuatoriana. Y el Misionero de la Misericordia, nos va en esta noche a dar su enseñanza con el tema los 10 mandamientos. Y surge otra pregunta, ¿sábado o domingo? Como hacemos todas las noches, imploremos a Dios la gracia del Espíritu Santo que descienda sobre el Padre y sobre todos nosotros para entender, comprender la Escritura, para que suceda como sucedió a los discípulos de Maús cuando le reconocieron a Jesús al partir el pan. Le damos al Padre Luis aplausos fuertes a venido desde Venezuela. Padre Luis Eduardo Toro, aquí está la comunidad 4 de octubre. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. El Evangelio de hoy, tengo que tocar un pedacito porque desde San Marco capítulo 9, versículo 38 al 40, tengo que tocar un pedacito porque si no queda, queda en el aire en la interrogante, cuando le dice al Señor, unos estaban expulsando demonios en tu nombre, y nosotros se lo íbamos a prohibir, y Jesús le dijo, no se lo prohíba. Entonces ahí es donde los católicos dicen, ve, que eso es lo mismo, ser católico o ser evangélico es lo mismo, ahí lo dice el Evangelio, que eso regañó a los apóstoles y le dijo no, y cuantos católicos están engañados por eso. Escúchelo. San Marco capítulo 9, versículo 38 en adelante. Ustedes van a ver que Jesús da una clave, que los católicos todavía no han detectado, y es necesario que lo detectemos. Dale. Juan le dijo, Maestro, hemos visto a uno que hacía uso de tu nombre para expulsar demonios. Y usted una vez piensa, los evangélicos. Dale. Y hemos tratado de impedirlo. Y usted una vez piensa, el cura Toro. De una. Sí. Porque no anda con nosotros. Claro, porque no es católico. Jesús contestó. Jesús contestó. No se lo prohíba. Ahí está, Jesucristo dice que eso es lo mismo, que no se lo prohíba. Queda tranquilo, no hay ningún problema. Es lo mismo. Pero tranquilo. Dale. Ya que nadie puede hacer un milagro en mi nombre, y luego hablar mal de mí. Lo que todavía no han puesto la lupa, y hoy van a colocar la lupa, y van a tomar la foto, para que se den cuenta de lo que Jesús dice, y que aquellas personas piensan que se referían a los evangélicos, y verán que no, tomen, pongan la lupa, tomen la foto, dale. El que no está contra nosotros. Ahí, pácata, tomamos la foto. El que no está. Contra nosotros. Repítalo. El que no está contra nosotros. Por tercera vez. El que no está contra nosotros. Nosotros. Entonces, Jesús dice que debemos examinar, no solamente si habla en nombre de Jesús, y expulsar demonios. Tenemos que examinar si están, otra vez. El que no está contra nosotros. Entonces, Jesús dice que hay que examinar si está en contra, o no está en contra de nosotros. El que, otra vez, repítalo y sigue. El que no está contra nosotros, está con nosotros. Entonces, vamos a examinar. Los protestantes están con nosotros. Los protestantes están en contra de nosotros. ¿Aceptan al Papa? ¿Aman a la Iglesia Católica? ¿Aman a María y la respetan? ¿Aceptan la Eucaristía? ¿Aceptan la confesión? ¿Aceptan las imágenes? ¿Aceptan los curas? Están en contra de nosotros. Entonces, Jesús dice, ¿A quién no se lo puede prohibir? A los que no están en contra de nosotros. Y los hermanos separados, tristemente, están en contra. Por eso lo llamamos protestantes. Porque todo lo que dice la Iglesia Católica, ellos protestan. Están en contra. Bueno, era solamente para aclarar este pedacito, para que ustedes no se dejen confundir, no se dejen engañar. Va. Me han pedido que hable un poquito sobre los mandamientos. Y el sábado y el domingo, porque el sábado, el mandamiento manda a guardar el día sábado. Si en los mandamientos que Dios da, y ustedes lo pueden encontrar en Éxodo 20, del 3 en adelante, cuando manda Dios, bueno, desde el 1 en adelante, manda Dios los mandamientos, ustedes verán que ahí está la lista de los mandamientos, y ustedes lo comparan con los mandamientos que les enseñan a los niños en la catequesis, y ustedes verán que son distintos. Unos, sí son iguales, y otros, son distintos. Y usted, lo agarra un adventista del séptimo día, y le dice, ¿por qué esos mandamientos son distintos? ¿Quién se le ocurre cambiar los mandamientos? Si Dios mismo le dio a Moisés los diez mandamientos escritos por puña y letra de Dios en la tabla de la ley, en el monte Sinaí, ¿se acuerda o no se acuerda? ¿O no está usted cuando eso? Cuando Dios le dio la tabla de la ley, los diez mandamientos, las tablas de la ley, ahí estaban los diez mandamientos, y como son de puña y letra de Dios, nadie los puede cambiar. Y ahí, en esos mandamientos, está el guardar el día sábado. Léanme el versículo 8 para que vean. Éxodo 28. Acuérdate del día del sábado. Acuérdate de guardar el día sábado, dale. Para santificarlo. Entonces, ahí está el mandamiento, ¿por qué ustedes, los católicos, no cumplen ese mandamiento de Dios, guardar el día sábado? Ahí es cuando el católico comienza a temblar y dice, Oh, sí, yo vivía en la oscuridad. Ahora, aleluya, gloria al Señor, gracias a los hermanos adventistas, que eso sí, leen la Biblia. Y eso sí, conocen la Biblia, derecho y al revés. Gracias a ellos, yo tengo una luz, y ahora comprendo que estaba pecando, porque no estaba cumpliendo el mandamiento. Guardarás el día sábado. Ahí tiembla el católico. Hoy voy a tratar de explicarle por qué nosotros no guardamos el día sábado, siendo que estaba allí, en el mandamiento. Porque resulta que eso era de la antigua alianza. Cuando viene nuestro Señor Jesucristo, pasamos a una nueva alianza. Y la antigua alianza tenía sus antiguos mandamientos. Y la nueva alianza tiene nuevos mandamientos. Jesucristo viene y cambia, sí, cambia. Los mandamientos, pero no los cambia sin antes cumplir los antiguos. Él los cumple y después que los cumple, como es Dios, el mismo Dios cambia los mandamientos. ¿Por qué los cambia? Primero le voy a mostrar por qué los cambia, y después le voy a mostrar dónde los cambia. Primero, ¿por qué los cambia? A ver, yo necesito dos parejas. No importa que sean casados o sean solteros, pero si hay hombre y mujer, hombre y mujer, dos. Agarre a una mujer y traiga a la para acá. Usted es hombre. Eso. Suba para acá, suba para acá. Muy bien. Venga para acá. Ustedes me van a perdonar, pero con el ejemplo uno se entiende mejor. Ven a perdonar. Ella me va a leer, ella me va a leer el último de los mandamientos. El último de los mandamientos está en el versículo 17. Y ustedes lo van a escuchar. ¿Por qué Jesús cambia? Si hay motivo para cambiarlo. El último de los mandamientos está en el versículo 17. Éxodo 20, 17. Escúchalo. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la casa, los bienes de tu prójimo. Y para en la oreja, ¿cuáles eran los bienes que tenía el hombre? No codiciarás su mujer. Los bienes. Observen. Que la mujer está metida en el saco de los bienes del hombre. Repítalo. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás su mujer. Vamos a ver con quién está metida la mujer. ¿En qué saco? Ni sus servidores. Servidores. Su buey. Está metida con los animales. Con el buey. O su burro. O con el burro o la burra. Yo no sé si ustedes me captan que la mujer en el antiguo testamento no tenía ningún valor. Era como una burra. Era como un animal. La mujer no tenía valor. Por eso, la mujer era un bien del hombre. El hombre podía tener veinte vacas, treinta gallinas, cuarenta mujeres. Y la podía comprar. La mujer se compraba. Igual que los animales. Usted como compra una vaca. Usted como compra un burro. Usted. La mujer también se compraba. Entonces. Oye. ¿Qué pasa? Que Jesucristo viene. Y dice. No. El hombre. Es igual a la mujer. Y la mujer. Es igual. Al hombre. Le da. El valor. No me pierda. No me pierda. No me pierda ahí la cita. Y búsqueme. Donde dice Pablo. Que Jesús cambia todo eso. En Galatas 3.28. En Galatas 3.28. Dice. Desde el 27. Si quiero leer. Para que se de cuenta. Como Jesucristo. Cambia esa mentalidad. Ya la mujer. No es. Un animal. Ya la mujer. No es. Un objeto. Ya la mujer. Es tan persona. Como el hombre. Quien le da. Esa realce a la mujer. Jesucristo. El Señor. Jesucristo es. El que libera. A la mujer. Aquel de la liberación femenina. El problema. Que la mujer. Le da la mano. Y ahora. Se agarra el codo. Ahora que está. Por encima del hombre. Pero escuche. Cuando Jesús. Cambia. Esta mentalidad. Todos. Se han revestido de Cristo. Pues todos. Fueron. Entregados a Cristo. Por el bautismo. Con el bautismo. Todos nos entregamos a Cristo. Fueron revestidos de Cristo. Siga. Ya no hay diferencia. Oiga. Oiga. Esto es lo nuevo. Esto es el Nuevo Testamento. Con Cristo. Ya no hay diferencia. Entre judio y griego. Antes de venir Cristo. Si había diferencia. Entre judio y griego. Siga. Entre esclavo y hombre libre. Antes de venir Cristo. Si había diferencia. Entre esclavo y hombre libre. Siga. No se hace diferencia. Entre hombre y mujer. No se hace diferencia. Entre hombre y mujer. Se da cuenta. Que antes de venir Jesucristo. En el antiguo testamento. Había diferencia. Entre el hombre y la mujer. Hasta el punto. Que la mujer. Era considerado un objeto. Un animal. Y el hombre. Tenía. Era dueño. No. De la mujer. Como tenía varias. Se acuerda. Cuántas mujeres tuvo Salomón. Mil mujeres. Cometió pecado. Cometió adulterio. No. No. Porque eso lo permitía la ley. El hombre podía tener mil vacas. Mil burras. Mil mujeres. Un animal más. Eso no es correcto. O la mujer. Están de acuerdo. Seguir siendo como un animal. O uno de estos. ¿Están de acuerdo? No. No. Ningún cristiano. Ningún cristiano. Ningún cristiano. Está de acuerdo con eso. Pero los judíos. Si estaban de acuerdo. Viene Cristo. Cambia esa mentalidad. Pero ¿qué hacemos? Si eso está en el mandamiento. Eso está en el último mandamiento. Repítelo. Versículo 17. Versículo 17. Versículo 17. Entonces le pregunto a los adventistas. ¿Ustedes adventistas están de acuerdo. Que la mujer siga siendo posesión del hombre. Siga siendo un animal. Siga siendo un objeto. ¿O ustedes creen que tiene que cambiar ese mandamiento? ¿Y quién es el único que lo puede cambiar? Cristo. Entonces Cristo viene. Cumple los mandamientos. Y este mandamiento lo cambia. Ya. Ya no hay diferencia entre hombre y mujer. ¿Y quién no puede cambiar? Pues Jesucristo. ¿Por qué él? Porque él es Dios. No lo cambia el Papa. No lo cambia los obispos. Lo cambia. Jesucristo el Señor. Que Dios. En el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Ya cambia esto. Cumple la ley. Viene lo que es el nuevo. Repita para que vean ustedes como la pobre mujer estaba metida en el saco de los animales. Y en el saco de los objetos de las cosas. Por la vez. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás su mujer. Ni sus servidores. Su buey. O su burro. No codiciarás nada de lo que le pertenece. Si. La mujer era un objeto que le pertenecía al hombre. Por eso. Aquí viene el ejemplo para que nos entendamos. Venga para acá. De dos. Ajá. Ustedes van a ver aquí. Ellos son casados. Son casados. Si. Este se llama. Salomón. Y esta es la esposa. Yo no sé cómo se llama. Busquen en la Biblia. Es la esposa de Salomón. Pero ustedes saben que tenía. Tenía muchas esposas. Pero la reina, la reina, la reina. Ajá. Aquí está. Observe algo. El mandamiento decía. No cometerás adulterio. Pero ese mandamiento no era. Ese mandamiento no era. Para la mujer, sino para el hombre. Me explico. No codiciarás la mujer. Repítalo, el 17. No codiciarás su mujer. La mujer del hombre. Entonces. A ver. Ellos son casados. Ella es soltera y él es soltero. El mandamiento dice. No codiciarás la mujer. O sea. Que él que es soltero. No puede venir. A quitarle la mujer a él. O acostarse con ella. No puede. Porque está violando el mandamiento. Como decía. El mandamiento. No codiciarás la mujer. De su prójimo. Cometía. Adulterio. Pero. Haga de vaya un momentico. Para acá. Para acá. Pero. Ella que es soltera. Podía meterse con ella. El mandamiento. No le prohíbe. No dice. No codiciarás. El hombre de su prójimo. No dice. La mujer. Entonces. Como ella. Es mujer. Ella no lo va a codiciar. Aquella. Ella. A no ser que se le ponga en la canoa. Ajá. Pero. Ella va a codiciar. El hombre. Ella que es soltera. Podía meterse con él. No había ningún problema. Porque ella es soltera. Y la Biblia decía. No codiciarás. La mujer de tu prójimo. Por eso Salomón tuvo. Mil mujeres. Y no cometió adulterio. Porque él no le codició la mujer. A nadie. Porque. Salomón tuvo mil mujeres. Y tenían que ser vírgenes. Para poder estar con él. Y no cometió pecado. Pero recuerdan ustedes. Que el papá de Salomón. Que se llamaba David. El rey David. Si cometió adulterio. ¿Por qué? Porque se metió con la mujer. De Urias. Y que decía el mandamiento. No codiciará la mujer. De tu prójimo. Ese sí cometió adulterio. Cártan que el mandamiento. Era solamente para el hombre. No codiciarás. La mujer. De tu prójimo. Pero a la mujer no le decía nada. Usted puede meterse con el hombre casado. Y no hay ningún problema. Con tal, usted no se ha casado. Ahora pregunto. En el Nuevo Testamento. Viene Cristo. Está la pared. Son casados. Él es soltero. Se mete con ella. Cometió adulterio. Sí o no. Él es casado con ella. Ella es soltera. Se mete con él. Cometió adulterio. Sí o no. No. ¿Dónde lo dice el mandamiento del Antiguo Testamento? No lo dice. No lo dice. Eso no estaba prohibido. Eso en el Antiguo Testamento no está prohibido. En el Nuevo Testamento, sí está prohibido. ¿Quién cambió esa ley? Jesucristo. ¿Me puedo explicar? Si no, vengan el próximo año. Entonces, observen ustedes cómo Jesucristo tiene que cambiar los mandamientos. Alguna persona me puede decir, Jesucristo no cambió los mandamientos. Van a ver que sí lo cambió. A ver. Mateo capítulo 5, versículo 21. Mateo capítulo 5, versículo 21. Vamos a escuchar. Ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados. A sus antepasados significa en la Antigua Alianza, en los antiguos mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel. ¿Cómo sabemos que los mandamientos? Porque Jesús se toma la molestia de nombrar los mandamientos. Nombrarlo. Para que no digan que está cambiando otra ley. Ponga otra vez, repítelo. ¿Ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados? A sus antepasados. ¿Qué dijo? No matarás. ¿Es un mandamiento o no es un mandamiento? Sí. Entonces, eso está hablando de los mandamientos. Se dijo, no matarás. Y pongan la lupa, por favor, para que vean que Jesús cambia. Ponga cuidado. No matarás. Antiguo tratamiento. El homicida tendrá que enfrentarse a un juicio. Ahí viene. Ahí viene. Pero yo les digo. Ahí. Otra vez. Pero yo les digo. Por tercera vez. Pero yo les digo. ¿Qué está haciendo? Cambiando los mandamientos. Se dijo, no matarás. Pero ahora yo les digo. Dale. Si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. Siga. El que ha insultado a su hermano, merece ser llevado ante el Tribunal Supremo. Usted no insulta a nadie. Los que no vinieron, son los que insultan a los demás. Deben ser llevados ante el Tribunal Supremo. Observe cómo Jesucristo dijo. Antes se dijo esto, pero ahora yo le digo esto. Versículo 27. Escuchen. A ver si Jesús cambió o no cambió. A ver si inventó el cura. Ustedes han oído que se dijo. Ustedes han oído que se dijo. Antiguo tratamiento de los diez mandamientos. Ponga cuidado. No cometerás adulterio. Ya le expliqué que eso se decía en el Antiguo Testamento. No cometerás adulterio. Dale. Pero yo les digo. Vuelve y juega. Pero yo les digo. Se da cuenta que Jesús se muestra superior a la ley. Se da cuenta que Él sí toca la ley. Y dice. Se dijo esto. Pero ahora. Yo a ustedes, los cristianos. Les digo. Dale. ¿Quién mira? No. Otra vez. ¿Quién mira? No, no, no. Léamelo bien. Pero yo les digo. No tiene acento. ¿Quién mira? ¿Quién mira? ¿Quién mira a una mujer con malos deseos? ¿Quién mira a una mujer con malos deseos? Ya cometió adulterio con ella en su corazón. Ese mandamiento no estaba en el Antiguo Testamento. Pero Jesucristo lo dejó. Por eso le voy a preguntar. ¿Cuál es el noveno mandamiento de ustedes? Los católicos. No, el noveno, no el décimo. El noveno. Ahí lo raste. El noveno mandamiento de la ley de Dios. Ahí no me hagan quedar mal delante de la gente. Vamos a repasarlo. Primero. Segundo. Tercero. Cuarto. Quinto. Sexto. Séptimo. Octavo. Llegamos. Noveno. No desea la mujer con malos. No desea la mujer con malos. Y el décimo. Ah, que usted dice, no desea la mujer con malos. Están repitiendo lo mismo del Antiguo Testamento. No consentir pensamientos ni deseos impuros. Y el décimo. No codiciar los bienes ajeno. Observen que el noveno no existía en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento ya existe. ¿Quién lo colocó? Repítalo. Pero yo le digo. Pero yo le digo. Los colocó Cristo. Lo inventó Cristo. Lo puso Cristo. Lo añadió Cristo. Yo le digo. ¿Quién mira a uno? No. No le ponga acento. ¿Quién mira? ¿Quién mira? Ajá. A una mujer. A una mujer. Con malos deseos. Ya cometió adulterio con ella en su corazón. Eso no existía en el Antiguo Testamento. ¿Qué hace la Iglesia Católica? Y dice. Nosotros somos cristianos. Y si Jesucristo dijo. Que el que mire con malos deseos. Entonces. No consentir pensamientos y deseos impuros. ¿Quién lo inventó? Jesucristo. Por eso nosotros. Ese mandamiento lo tenemos. ¿Por qué los protestantes no tienen ese mandamiento? Porque ellos se quedan en la Antigua Alianza. No le importa lo que diga Cristo. A nosotros sí nos importa lo que diga Cristo. Pero ellos dicen. No. Es que no se puede cambiar el mandamiento. Cristo no lo cambió. Porque dice Mateo capítulo 5. Aleluya. Gloria al Señor. Mateo capítulo 5. Versículo 17. Dice. Yo no vine a abolir la ley. Yo vine a cumplirla. Cristo no vino a cambiar la ley. Vino a cumplirla. Escúchelo. No crean. No crean. No crean. Que he venido a suprimir la ley. No vine a suprimir la ley. No vine a abolir la ley. ¿A qué vine? He venido. No para deshacer. Sino para atraer lo definitivo. Para atraer lo definitivo. Para cumplirla. En la Biblia de los hermanos separados. Dice para cumplirla. A ver. Observen. Yo no vine a abolir. A destruir la ley. Cristo no destruyó la ley. Cristo vino a cumplirla. Señor cura. Pero usted se está contradiciendo. Dice que Cristo no vino a destruirla. Pero que Cristo la cambió. Sí. No es contradicción. Él no vino a destruirla. Él vino a cumplirla. Y después que la cumplió. La cambió. Me explico. El sacerdote. Le dice a los encargados de esta comunidad. Le dice a los encargados. Ustedes no se van a dormir. Hasta que no quiten esta tarima. Y recojan toda la silla. Y me dejen todo en orden. Imagínese usted que venga el seminarista y diga. Cuando el padre se fue. Diga. El cura dijo que no nos fuéramos sin antes quitar la tarima y arreglar la silla en su puesto. Pues no le vamos a hacer caso. Vámonos y no arreglemos nada. ¿Qué está haciendo? Aboliendo la ley. Destruyendo la ley. Desobedeciendo la ley. Está aboliendo la ley. La está cumpliendo. No la está cumpliendo. Está aboliendo la ley. No está cumpliendo la ley. Pero vamos a suponer usted se llama como. Johnny. Dice Johnny. Terminó la misa y todo. Mientras ustedes están tomando guayusa con pan. Johnny. Rapidito recoge todas las sillas. Rapidito desarma la tarima con sus amigos. Y cuando ustedes vienen a recoger la silla y a desarmar la tarima. Dice Johnny. Yo ya la recogí. ¿Qué hizo Johnny? ¿Abolió la ley o la cumplió? La cumplió. Jesucristo no vino a abolir la ley. Él vino y la cumplió. Después que la cumplió, ya no hay ningún problema. El cura dijo que después que recogieran la silla y desarmaran todo, ya se podían ir a dormir. Ya cumplió la ley. No hay ningún problema. Jesucristo la cumplió. Por eso ustedes verán que Juan capítulo 19, versículo 30. El grito último, uno de los últimos gritos que Jesús dijo. La sexta palabra. A ver qué dice la sexta palabra. Según dice San Juan capítulo 19, versículo 30. Jesús probó el vino y dijo. Y dijo, pare en la oreja que dijo Jesús. Todo está cumplido. Todo está cumplido. Repítalo. Que dijo. Yo no vine a abolir la ley. Yo vine. A cumplirla. Y cuando está en la cruz. Que dice. Todo está cumplido. Y que significa que todo está cumplido. Que toda la antigua alianza. Que los mandatos de la antigua alianza. Ya ha sido cumplido por Cristo. No vino a abolir la ley. No. No. Vino a cumplirla. Ya la cumplió. Ya la cumplió. Ahora. Observen. Que la Biblia decía. Yo no vine a abolir la ley. Yo vine. A cumplirla. Vuelvo otra vez a Mateo capítulo 5. Versículo 18. Para que ustedes vean cuando dice Jesús. Yo no vine a abolir la ley. Yo vine. A cumplir la ley del 17. Y sigue. No crean. Que he venido a suprimir la ley. O los profetas. He venido. No para deshacer. Ajá. Ahí viene la otra parte. Que los. Que los adventistas usan. Para hacer temblar el católico. Pongo que ahora vale. Sino para atraer. Lo definitivo. Ajá. Ahí viene. En verdad les digo. Aquí. En verdad les digo. Presten atención. Para que se den cuenta del error. De los hermanos adventistas. En verdad les digo. Mientras dure. El cielo y la tierra. Mientras dure. El cielo y la tierra. No pasará. Una letra. O una coma de la ley. No pasará. Una letra. O una coma de la ley. Hasta ahí llegan los adventistas. Los adventistas no siguen. Los adventistas llegan hasta ahí. Y dice. Ve. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos cambiar? ¿Por qué no podemos cambiar? ¿Por qué nosotros creemos que Cristo no mandó? No cambió los mandamientos. Porque dice. Mientras dure el cielo y la tierra. Nadie podrá cambiar. Ni siquiera una tilde de la ley. Pero hasta ahí llegan. Lo que no observa es lo siguiente. Escuche. Hasta que todo se realice. Hasta que todo se cumpla. ¿Qué dijo Jesucristo en la cruz? Todo. Está. Cumplido. Esto significa que después de que Cristo. Cumplió. La ley. Ahora sí se le puede cambiar. La tilde a la ley. Ahora sí se le puede cambiar. Ahora sí se le puede cambiar. La coma. Y preste atención. Porque a continuación de ahí. La ley. Y los hermanos separados escudriñen en la Escritura. Para que vean. A continuación. Es cuando Jesús lo cambia. Cambia la tilde de la ley. Cambia los mandamientos. Después de que todo está cumplido. Por tanto. Por tanto. Por tanto. Aquí viene para que vean que sí. Jesucristo puede. Y nos pide algo superior. Dale. El que ignore el último de esos mandamientos. Y enseñe a los demás. A hacer lo mismo. Será el más pequeño en el reino de los cielos. El que no enseñe a cumplir esos mandamientos. Hasta que se cumpla. Antes de morir Cristo. Porque cuando ya Cristo está en la cruz. Dice todo está cumplido. El que no lo enseñe. Hasta ese momento en el que Cristo lo cumpla. Será el más pequeño en el reino de los cielos. Siga. En cambio. El que los cumpla. El que los cumpla. Y los enseñe. Será grande en el reino de los cielos. Deben subrayar. Que es. Hasta que todo se cumpla. Y ya Cristo lo cumplió. Y ahora. Ponga cuidado lo que viene. Yo se lo digo. Yo se lo digo. Preste atención. Que Jesucristo viene a traernos algo. Superior. A la antigua alianza. Ponga cuidado. Si no se proponen. Algo más perfecto. Algo más perfecto. Que de los fariseos. Que era lo de los fariseos. Que era lo más perfecto de los fariseos. Los diez mandamientos. Y que dice Jesús. Nos tenemos que quedar con eso. O buscar algo más perfecto. Repítalo. Yo se lo digo. Si no se proponen algo más perfecto. No es lo perfecto. No es lo de los adventistas. Que era lo de los judíos. Eso no es perfecto. Él dice. Tienen que proponerse algo más perfecto. Lo siga. Que lo de los fariseos. O de los maestros de la ley. Ustedes. No pueden entrar. En el reino de los cielos. Está diciendo. Que con la ley. Nadie entra en el reino de los cielos. Que se necesita. Algo más perfecto. Y él no viene a traer algo más perfecto. Y ahí es cuando dice. Para en la oreja. Ustedes. Han escuchado. Lo que se dijo. A sus antepasados. No matarás. El homicida tendrá que enfrentarse a un juicio. Pero yo les digo. Si uno se enoja. Algo más perfecto. Que la ley de los judíos. A ver. Entonces Jesucristo. Si viene y cambia los mandamientos. Y ahora. Pablo. Ustedes van a encontrar con San Pablo. Que San Pablo. Viene a decirnos a nosotros. Y lo vamos a escuchar. En Gálatas. Capítulo 5. Versículo 3. Gálatas. Cinco. Tres. Quienes. Son. Los que están. Obligados. A cumplir. La ley. Del antiguo. Testamento. Pare en la oreja. Gálatas. Cinco. Tres. De nuevo. Declaro a todo. El que se haga circuncidar. De nuevo. Le digo a todo. El que se haga circuncidar. El que se circuncida. Pare en la oreja. Ahora. Estás obligado. A practicar. Toda la ley. A ver. Pregunto. Usted está circuncidado. No. 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 Quienes. Son. Los que están. Obligados. A cumplir. Toda la ley. Del antiguo. Testamento. Repítalo. De nuevo. Declaro. A todo. El que se haga circuncidar. Ahora. Estás. Obligado. A practicar. Toda la ley. Toda la ley. Los que son circuncidados. Están. Obligados. A cumplir. Toda la ley. Los que no estamos circuncidados. No estamos obligados. Pare en la oreja. Lo que sigue. Pon cuidado. Ustedes. Que se ganan méritos. Con las observancias de la ley. Ustedes. Adventistas. Que se ganan méritos. Con las observancias de la ley. Se han. Desligado de Cristo. Ay. Ay. Se han desligado de Cristo. ¿Por qué? Porque la nueva alianza es con Cristo. Y la antigua es sin Cristo. Se han desligado de Cristo. Siga. Y se han apartado de la gracia. Y se han apartado de la gracia. Se quedaron con la ley. Siga. A nosotros. En cambio. A nosotros. Los católicos. En cambio. Aunque nos critiquen los adventistas del séptimo día. No. El espíritu. Nos da la convicción. Nos da la convicción. Y estamos convencidos. De que por la fe. Seremos justos. Que por la fe. No por la ley. De los mandamientos. Seremos justos. ¿Por qué no seremos justos? ¿Por qué no seremos justos? Por la ley. De los mandamientos. Detenga. Si hay. Ahorita volvemos. Para que lo diga la Biblia. No yo. ¿Por qué no seremos justos? Colosense. Capítulo. 3. Versículo. 10. ¿Por qué no seremos justos? ¿Por qué? 3. 10. No somos justos por la ley. No. Por la ley. No. Colosense. Galatas. 3. 10. ¿Por qué no seremos justos por la ley? Escuche. La Biblia dice. Nosotros, en cambio, no seremos justos por la ley, sino por la gracia. ¿Por qué? Para la oreja. Aquí viene. Por el contrario. Por el contrario. Pesa una maldición. Pesa una maldición. La maldición. Sobre todos los que se van a las observancias. A los que se van a las observancias. Pues está escrito. Pues está escrito. Maldito el que no cumple siempre todo lo que está escrito en la ley. Eh. Pesa una maldición para los que quieran cumplir la ley del Antiguo Testamento. Pesa una maldición. ¿Por qué? Pesa una maldición. Escuche. Ahora, a Santiago, capítulo 2, versículo 10. ¿Por qué? Pesa una maldición. Santiago, capítulo 2, versículo 10. Todo aquel que no cumpla toda la ley. Pesa una maldición sobre él. Dale. Santiago. Dos. 10. Porque si alguien cumple toda la ley. Porque si alguien cumple toda la ley. Porque si alguien cumple toda la ley. Ojo. Alguna adventista estará pensando, señor cura, lástima que yo no esté ahí. Es que está hablando de la ley ceremonial. No de la ley de los diez mandamientos. Ah, ve. Ya verá que si es de los diez mandamientos. Otra vez, repítalo. Porque si alguien cumple toda la ley. Toda la ley. Pero falla en un solo punto. Pero falla en un solo punto. Es como si faltara en todo. Es como si faltara todo. Porque pesa una maldición sobre los que quieren guardar la ley. Porque nunca van a guardar los diez mandamientos. Nunca. Aunque sea una vez, una vez en la vida, lo van a violar. Y dice la Biblia, si guarda nueve. Pero viola a uno. Le pesa una maldición. Y no se refiere a otro mandamiento. Se refiere a los diez mandamientos. Paren la oreja. Repítalo y sigue. Paren la oreja. Adventista escudriña en la Escritura para que vea. Porque si alguien cumple toda la ley. Pero falla en un solo punto. Es como si faltara en todo. Ponga cuidado para que vea que se refiere a los diez mandamientos. Dale. Pues el que dijo. El que dijo. No cometerás adulterio. De los diez mandamientos. Dijo también. No matarás. De los diez mandamientos. Sí pues. No cometes adulterio. Pero matas. Ya has violado la ley. Y ya es maldito. Entonces pesa una maldición. Sobre los que quieren guardar la ley. Y miren como San Pablo. San Pablo. Se ríe de los que quieren guardar la ley. Romanos capítulo 2 versículo 17. Miren como San Pablo se ríe de los Adventistas. Que quieren guardar la ley del Antiguo Testamento. Y no saben que Jesucristo vino a traernos fe. La gracia. La fe. Y no la ley. La ley ya quedó en el Antiguo Testamento. Escuche como dice Pablo. Porque mira. Porque mira. Tú eres. Sí. Tú eres judío. Tú eres judío. Y te apoyas en la ley. Y te apoyas en la ley. Y te apoyas en la ley. Los Adventistas será que son judíos. Porque se apoyan en la ley. Tú eres judío. Y se apoyan en la ley. Los judíos que están obligados a guardar la ley. Los judíos circuncidados. Otra vez repítalo. Porque mira. Tú eres judío. Y te apoyas en la ley. Y pongan cuidado. Te apoyas en la ley como los Adventistas del séptimo día. Esto es Caramelito para ti, hermano Adventista. Dale. Y te sientes orgulloso. Y te sientes orgulloso. De tu Dios. De tu Dios porque guarda la ley. Y dice. La Iglesia Adventista. Es la única Iglesia verdadera de Jehová. Como va. Porque es la Iglesia que guarda los diez mandamientos de la ley de Dios. Se siente como es. Orgulloso de su Dios. Y se siente orgulloso de su Dios. Porque guarda los mandamientos. Ahí le viene la pedrada que Jesús le manda en la frente. Como David a Goliat. Conoces su voluntad. Conoces su voluntad. Porque la ley te la enseñó. Porque la ley te la enseñó. Y sabes cómo actuar según las circunstancias. Y sabes cómo actuar según las circunstancias. Y pongo cuidado como se creen los Adventistas. Pongo cuidado. Dale. Tú te crees guía de ciego. Tú te crees guía de ciego. Porque los Adventistas dicen. Los católicos están todos ciegos. Aleluya. Gloria al Señor. Yo le voy a enseñar la luz para que vean. Ah, tú te crees guía de ciego. Repítelo. Tú te crees guía de ciego. Y no solamente guía de ciego. Porque ellos dicen que el mundo anda en las tinieblas. Porque no guardan los mandatos de Dios. No conocen la antigua alianza. A ver. Y no solamente eso. ¿Qué más? Luz en la oscuridad. Luz en la oscuridad. Ellos se creen. Luz en la oscuridad. Los católicos están en las tinieblas. Siga. Maestro de los que no saben. Ellos se sienten maestros de los que no saben. Ojalá y me encontrada con el Papa para enseñarlo. Ojalá y me encontrada con los obispos y los curas para enseñarlo. Pues aquí hay un cura que le está enseñando. Se creen guía de ciego. Se creen luz. Se creen. Otra vez. Lo último. Maestro de los que no saben. Maestro de los que no saben. Siga. El que enseñan niños, chicos. El que enseñan a los niños, chicos, ignorantes. Siga. Y posee en la ley. Y posee en la ley, en los diez mandamientos. Todo lo esencial. Todo lo esencial para ser salvo. Y esa es la Iglesia de Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Y escucha lo que dice la Biblia. Para que se dé cuenta de qué ley está hablando. Para que no digan que es la ley ceremonial. Para que se dé cuenta de que está hablando de la ley moral. De los diez mandamientos. Y las normas del conocimiento y de la verdad. Ahí viene. Ahí viene. Pues bien. Pues bien. Tú que enseñas a los demás. Tú que enseñas a los demás. ¿Por qué no te instruyes a ti mismo? ¿Por qué no escudriñas las Escrituras y te instruyes a ti mismo? Dices que no hay que robar. Mandamiento de la ley de Dios. Ve que no se refiere a la ley ceremonial. Se refiere a los diez mandamientos. A los morales. Dicen no robar. Y tú robas. Y cobras el diezmo. Y cobras el diezmo. Dicen no robar. Y es un mandato de Dios. Y si dicen no robar. ¿Por qué usted cobra el diezmo robando a la gente? Diga. Dice. Que no se debe engañar a la propia esposa. Que no se puede engañar a la propia esposa. Y tú lo haces. Y por qué entonces ellos permiten casarse, salir y van por otro. Y se van con otras personas. Y dicen no, no hay ningún problema. ¿Cuántos hay que se van a vivir con la oveja y dejan a la esposa? Pero eso está escrito. Entonces, observen algo. La Biblia está hablando que eso, la ley, llega hasta Cristo. La Biblia viene a mostrar que la gente que quiere vivir en esa ley, no están cumpliendo lo que Cristo quiere. No. Están cumpliendo otra cosa. Y miren lo que dice Pablo. Entonces, volvemos allí a Gálatas, capítulo cinco. Lo leemos desde el cinco uno en adelante, para que ustedes se den cuenta. Epa. Mientras lo leemos, recuerden quién es que está hablando a los Gálatas. Está hablando San Pablo. Porque los hermanos adventistas pueden decir, señor cura, usted no sabe nada de la ley. Pero recuerden que el que está hablando, sí sabe de la ley. ¿Sabe quién es que está hablando? San Pablo. ¿Y sabe quién era San Pablo? Adventistas que quieren saber quién es San Pablo. Lo van a buscar en la casa, tarea para la casa. Hecho de los apóstoles, capítulo 22, versículo uno en adelante. Donde dice San Pablo, yo soy judío, fariseo, criado a los pies de Gamaliel. Y quién era Gamaliel, el maestro más sabio de aquel tiempo. De la ley. De modo que el que está hablando, no es una persona desconocedora de la ley. Es una persona que se conoce la ley de memoria. Y sabe la importancia, era judío, era fariseo, sabía la importancia. Y ahora, un judío, que sabe la importancia de la ley, criado a los pies de Gamaliel, y que venga a decir cosas como lo que vamos a escuchar, quiere decir que los adventistas están bien pelados. Dale, escucha Galatas 5 del 1 en adelante. Cristo nos liberó. Otra vez. Cristo nos liberó. Católicos, oigan. Cristo nos liberó. Adventistas del séptimo día, usted no se ha enterado, enterese otra vez. Cristo nos liberó. Cristo nos liberó. De que no liberó, vamos a ver. Manténganse pues, firmes, y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. No se liberó del yugo de la esclavitud. ¿Cuál yugo de la esclavitud? Paren la oreja de que no liberó Cristo. Dale. Yo, Pablo, se lo digo. Yo, Pablo, criado a los pies de Gamaliel, maestro de la ley, se lo digo. Si ustedes se hacen circuncidar. Si ustedes se hacen circuncidar. Cristo ya no le servirá de nada. Ya no le servirá de nada. Siga. Entonces, dicen los adventistas. Pero yo no me he mandado circuncidar. Ya va. Ya verá por qué Pablo dice. Ustedes que se hacen circuncidar, ya Cristo no le sirve de nada. Dale. De nuevo declaro. De nuevo declaro. De nuevo declaro. A todo el que se haga circuncidar. A todo el que se haga circuncidar. Ahora estás obligado a practicar toda la ley. Entonces, ¿de qué no liberó Cristo? Del yugo. ¿De cuál yugo? De la ley. Que ese yugo es solamente para los que se circuncidan. Siga. Ustedes que se ganan méritos con las observancias de la ley. Ustedes adventistas que se ganan méritos con las observancias de la ley. Se han desligado de Cristo. Se han desligado de Cristo. Y se han apartado de la gracia. Y se han apartado de la gracia. Presten atención a lo que viene. A nosotros, en cambio, el Espíritu nos da la convicción de que por la fe seremos justos. Nosotros no seremos justos por la ley. Somos justos por la fe. Siga. Para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús. Ya no son ventajas el tener o no tener la circuncisión. Ya no es ventaja tener la circuncisión y cumplir la ley. Eso ya no es ventaja. Siga. Solamente vale la fe que actúa mediante el amor. Solamente vale la fe que actúa con un mandamiento, el amor, un mandamiento nuevo. Les doy que se llaman los unos a nosotros. Siga. Ustedes estaban caminando bien. Otra vez, repítalo, repítalo. ¡Católicos! ¡Paren la oreja! Ustedes estaban caminando bien. Ustedes estaban caminando bien. Ustedes estaban caminando bien. Adventistas del séptimo día. Antes de usted ser adventista, a lo mejor fue católico. Estaba caminando bien. Repítalo. Ustedes estaban caminando bien. Ajá. Dale. ¿Quién les dio la señal de detenerse? ¿Quién les dio la señal de detenerse? Para que ahora no sigan la verdad. Para que ahora no sigan la verdad. Paren la oreja. Porque esa no era la voz de aquel que los llamó. Porque esa no es la voz de aquel que los llamó. Dale. Aunque la levadura sea poca. Hace fermentar toda la masa. Siga. Tengo la convicción en el Señor. Tengo la convicción en el Señor. De que no van a desviarse. Que no van a desviarse. Yo tengo la convicción. Que con esta enseñanza que le estoy dando. No se van a desviar. Siga. Pero el que los perturba. Pero los adventistas del séptimo día. Que los perturba ustedes. Sea quien fuere. Llámese como se llame. Debe ser juzgado. Debe ser juzgado. No es un juego. En serio. Debe ser juzgado. Siga. Por mi parte, hermanos. Por mi parte, hermanos. Paren, paren, la oreja. Que a mí me da risa con San Pablo lo que va a decir. Presten atención a lo que va a decir San Pablo. Por mi parte, hermanos. Si mantuviera la circuncisión. Si mantuviera la circuncisión. Creen que seguiría siendo perseguido. Creen que seguiría siendo perseguido. A Pablo lo perseguían. Como los adventistas. Caluñan y persiguen a los católicos. Porque no cumplía la ley. Ya comenzó a creer en Cristo. Y siendo judío. Fariseo. Creado. Ya no cumplen la ley. A pesar de ser sin considerado. Pero ya es cristiano. Y ahora, escuchen lo que viene, por favor. Pero con eso. Habría removido el escándalo. El escándalo de la cruz. Ajá. Y por qué no llegan hasta mutilarse. Esos que los perturban. Repítalo, repítalo. Y por qué no llegan hasta mutilarse. Esos que los perturban. Por tercera vez. Y por qué no llegan hasta mutilarse. Esos que los perturban. Recuerda lo que dice Pablo. A esos que andan perturbando a los católicos. Que tienen que guardar la ley del Antiguo Testamento. Deberían. Mutilarse. Deberían mutilarse, dice Pablo. Entonces, observen como para Pablo. Ya nosotros. No tenemos que aferrarnos. a la Antigua Alianza. Como lo hacen los adventistas del séptimo día. Le doy una última cita. En esta sintonía. Para aclarar lo último. A ver. Segunda de Corintio. Capítulo tres. Versículo. De. Del tres. En adelante. Segunda de Corintio. Capítulo tres. Versículo tres. En adelante. Para que ustedes se den cuenta. Por qué. Ustedes y yo decimos. Que los diez mandamientos. Llegaron hasta Cristo. Y de ahí en adelante. Nos sigue la fe. En Cristo. La gracia. Nos salvamos. Se lo explico. Mientras lo encuentro. Ya lo encontró. Ahora lo explico. Entonces. Léalo. Nadie puede negar. Que ustedes son una carta de Cristo. Ustedes son una carta de Cristo. A ustedes le importa lo que dice Cristo. Punto. Dale. De la que hemos sido instrumentos. De la que hemos sido instrumentos. Ellos nos han enseñado. Siga. Escrita. No con tinta. Sino con el Espíritu del Dios vivo. Y pare la oreja para que vea que se está refiriendo a la antigua alianza. Ponga cuidado. Carta. No grabada en tablas de piedra. Donde fueron grabados los diez mandamientos. En tablas de piedra. Entonces dice que en el Nuevo Testamento. Ya nosotros somos una carta de Cristo. No grabada en tablas de piedra. Como el Antiguo Testamento. Dale. Sino en corazones humanos. Dios ha grabado la ley en el corazón humano. Siga. Por eso nos sentimos seguros de Dios. Por eso nos sentimos seguros de Dios. Gracias a Cristo. Ajá. ¿Cómo podríamos atribuirnos a algo a nosotros mismos? Esto no es de la Iglesia Católica. Eso es de Cristo. No es de nosotros. No es del Papa. ¿Cómo nos vamos a atribuir eso a nosotros? Siga. Nuestra capacidad nos viene de Dios. Nosotros lo decimos y lo enseñamos porque nos viene de Dios. Siga. Incluso nos ha hecho ministros. De una nueva alianza. Sabe que significa nueva. Que la otra ya quedó. Anticuada. Un ministro. Un ministro. Somos. Los sacerdotes. Somos ministros. De una nueva. Alianza. Los adventistas siguen con la antigua. Alianza. Siga. Que ya no es cosa de escrito. Que ya no es cosa de escrito la nueva alianza. Siga. Sino del Espíritu. Sino del Espíritu. Porque lo escrito da muerte. Otra vez. La antigua alianza. Las diez mandamientos. Escritos en tabla de ley. En la tabla de piedra. ¿Dan qué? Lo escrito. Da muerte. Da muerte. ¿Por qué da muerte? Porque todos tenían que cumplir los diez mandamientos. Y el que cumpliera. Nueve. Y le faltaba uno para el infierno. No podía salvarse. ¿Quién se iba a salvar? Nadie. ¿Por qué Cristo cambia esto? Porque nadie antes de venir Cristo se podía salvar. Por eso ustedes verán. Que usted habla de nuestro padre Abraham. Habla de David. Habla de Moisés. Pero nunca dice San Abraham. Usted nunca dice San David. Nunca dice usted San Sansón. Usted nunca dice San Isaías. San Elías. San Elías. San Eliseo. Nunca. ¿Por qué? Porque antes de venir Cristo. Nadie podía cumplir la ley. Por tanto nadie se salvaba. Y si nadie se salvaba no podían resistir los santos. Los santos comienzan después de Cristo. Porque después de Cristo ya la gente se puede salvar. Porque ya Cristo. Dijo. Cumplió la ley. Y dijo. Ya. No lo salva la ley. Porque la ley no salva a nadie. Porque para salvarla tiene que cumplir. Los diez mandamientos. Y nadie es capaz de cumplirlo. Ahora. Ustedes se salvan. Por la gracia. Por gracia de Dios. Es decir. Que ya sé que ustedes son ladrones. Que ya sé que ustedes son adulteros. Que ya sé que han dicho mentiras. Que ya sé que han violado todos los mandamientos. Ya lo sé. Pero yo por gracia. Por amor. Por misericordia. Les perdono. Por eso mandó en Juan 20, 21. Apóstoles como el Padre me envió a mí. Yo lo envío a ustedes. Vaya. A quienes le perdonen los pecados. Le quedan perdonados. ¿Por qué dice a quienes le perdonen los pecados? Porque entonces la misericordia de Dios. Es. Que ustedes y yo somos pecadores. Hemos fallado. Pero él no viene a perdonar. A quienes le perdonen los pecados. Le quedan perdonados. Vamos a ser salvados. Por gracia. No por cumplir los mandamientos. Antiguo tratamiento se pensaba. Yo cumplo los diez mandamientos. Yo soy salvo. Nadie podía cumplirlo. Nadie se salvaba. En el Nuevo Testamento. Nadie puede cumplir los diez mandamientos. Pero si podemos ser salvos. ¿Cómo? Por la gracia. ¿Cuál gracia? A quienes le perdonen los pecados. Le quedan perdonados. Y a quienes no se lo perdonen. Le quedan sin perdonar. Entonces viene la misericordia de Dios. La gracia de Dios. Que nos limpia. ¿Has cometido adulterio? Yo te perdono. ¿Has robado? Yo te perdono. ¿Ha dicho mentira? Yo te perdono. ¿Has calumniado? Yo te perdono. ¿Has honrado a su padre y a su madre? Yo te perdono. Entonces usted no se va a salvar por la ley. Porque nunca la vas a cumplir. Siempre la vas a violar. No se acuerda que usted mismo cuando se van a confesar. Dice, Padre, yo todo el tiempo peco casi lo mismo y lo mismo. Y el Padre le dice, no importa. Yo te acerdo de tu pecado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque usted no se va a salvar. Porque vaya a ser perfecto y nunca va a cumplir los mandamientos. Usted nunca lo va a cumplir. Por eso siempre tiene que confesar. Usted se va a salvar. Porque el cura de parte de Dios, como embajador de Dios, le dice, ya sé que esos son sus pecados. Y yo te limpio. Y le pego un baño de pie a cabeza. O de la cabeza a los pies. Y queda nuevecito, nuevecito, nuevecito. Entonces vamos a ser salvados por gracia. Por gracia. Siga. Mientras que el Espíritu da vida. Cuando se dieron leyes grabadas en tablas de piedra. Eso fue en el monte Sinaí, los diez mandamientos dados a Moisés. Cuando se dieron otra vez. Cuando se dieron leyes grabadas en tablas de piedra. Ese ministerio que llevaba a la muerte. Llevaba a la muerte. Ese mandamiento llevaba a la muerte. Porque nadie lo podía cumplir. Todos estaban condenados. Siga. Fue rodeado de gloria. Pero fue en su tiempo. Fue rodeado de gloria. En su tiempo. Antes de venir Cristo. Antes de Cristo cumplirlo. Y los israelitas no podían fijar su mirada en el rostro de Moisés. A causa de su resplandor. Moisés fue quien recibió esos mandamientos en la tabla. Y el pueblo no podía verlo a causa de su resplandor. Aunque era fugaz. Aunque era pasajero, fugaz. ¿Qué gloria tan grande no les esperará entonces a los que comunican el Espíritu? Si aquello era importante y tenía gloria y resplandor. Ahora en el Nuevo Testamento. Que gloria más grande. Aquellos que comunican. No como Moisés. Que comunican. El Espíritu de Dios. Por eso Jesús sopló. Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados. Le quedan perdonados. Comunican el Espíritu de Dios. Para limpiar una gloria más grande todavía. Siga. Si tan grande fue el ministerio que llevaba la condenación. No lo será mucho más todavía el que nos hace justos. El ministerio que nos lleva la condenación. Llama a la antigua alianza. Siga. Es algo tan glorioso bajo ese aspecto. Que la gloria del otro ministerio. La gloria del otro ministerio, de la ley, de los mandamientos. No era nada en comparación. No era nada en comparación en el Nuevo Testamento. Siga. Que este ministerio de gloria pasajera. Pasajera era eso, pasajera. Si el nuestro permanece en la gloria. El nuestro permanece. Siga. Que esperanza tan grande. Que esperanza tan grande tenemos los católicos. Y que seguridad nos da. Y tenemos una seguridad grande. No es como Moisés. No es como Moisés. Que se cubría el rostro con un velo. Para que los israelitas no vieran el momento en que se apagara su resplandor. En que se apagara. Cuando Cristo lo cumplió, se apagó el resplandor. Siga. Con todo, los israelitas se volvieron ciegos. Se volvieron ciegos. El mismo velo les oculta el sentido de la antigua alianza. El mismo velo les tapa el sentido de la antigua alianza. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy que no aceptan a Jesucristo. Siga. Y no descubren. Y no descubren. Y no descubren. Para en la oreja, no descubren. Que con Cristo. Que con Cristo. Ya no tiene valor. Ya no tiene valor. Con Cristo. Ya no tiene valor. Repítelo. Con Cristo. Ya no tiene valor. no descubren que con cristo ya no tiene valor siga por más que lean a moisés por más que lean a moisés la antigua alianza el velo cubre su entendimiento el velo le tapa el cerebro a los adventistas hasta hoy hasta el día de hoy siga pero al que se vuelva al señor pero el que se vuelva al señor se le quita el velo se le quita el velo ya puede verlo tranquilamente bueno voy terminando padre viene la pregunta si eso es así entonces díganme algo díganme algo porque está entonces los mandamientos en la catequesis para los niños entonces que función cumple esos mandamientos en la catequesis si ellos llegaron hasta cristo porque la iglesia católica ahora tiene 10 mandamientos también y porque eso lo enseña a los niños escuche romano capítulo 3 versículo 20 para que tenemos esos mandamientos porque lo recordamos que función cumple distinto a lo que dicen los adventistas los adventistas dice usted se salva y en la iglesia de cristo porque usted tiene los 10 mandamientos que dios le dio a moisés la iglesia católica dice no usted no se salva por cumplir los mandamientos usted se salva por creer en cristo que te perdona las veces que ha violado los mandamientos de la ley de dios y la iglesia católica acepta los mandamientos de jesús dale porque en base a la observancia de la ley no será justificado porque en base a la observancia de la ley los adventistas no van a ser justificados no van a ser santos dale no será justificado ningún mortal ante dios ningún mortal ante dios siga el fruto de la ley es otro el fruto de la ley es que el fruto de la ley es otro el fruto de la ley es otro nos hace conscientes del pecado para que es solo mandamiento repitálo el fruto de la ley el fruto de la ley es otro es otro no hay que dicen los adventistas que te vas a salvar el fruto de la ley es otro cual pare en la oreja pongan la lupa y háganle SUM para que tenemos los mandamientos nos hace conscientes del pecado nos hace conscientes del pecado para que tenemos los mandamientos para hacer un examen de conciencia, a ver en qué he pecado yo. Si he sido desobediente con mis padres, Señor, perdóname. Si no he amado a Dios sobre todas las cosas, Señor, perdóname. Entonces, me hace a mí ver en el espejo qué cosa mala he hecho. Los mandamientos no me salvan. Los mandamientos me hacen ver cuál es el pecado, ¿quién me salva? Cristo, ¿por qué? Porque me perdona las violaciones que yo he hecho a los mandamientos. Él me salva. Y ojo, viene Cristo y dice, a través de su Palabra, en Romanos capítulo 13, versículo 8, dice, lo que los Adventistas no logran alcanzar, pensar, lo que no han estudiado, lo que no han escudriñado. Romanos capítulo 13, versículo 8. No tengan deuda alguna con nadie. No tengan deuda alguna con nadie. Vamos a ver si ustedes tienen deuda. Otra vez, repítalo. No tengan deuda alguna con nadie. Aquí sí parece que hay gente que tienen deudas. Vamos a ver quién tiene deudas. Fuera del amor mutuo que se deben. Fuera del amor mutuo que se deben. Hay algunos que tienen deuda. No aman. Pues, el que ama a su prójimo. El que ama a su prójimo. Ya ha cumplido con la ley. Repítelo por tercera vez. Pues, los mandamientos. Los mandamientos. Y no se refiere a la ley ceremonial. Se refiere a los diez mandamientos. No cometas adulterio. Diez mandamientos. No mates. De los diez mandamientos. No robes. De los diez mandamientos. No tengas envidia. Ley de los diez mandamientos. Y todos los demás. Y todos los demás. Y todos los demás mandamientos. No lo vamos a nombrar todos. Se resumen en estas palabras. Se resumen en estas palabras. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se da cuenta de lo que hizo Cristo. Los diez mandamientos lo resumió en uno. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. por eso ustedes y yo, no estamos obligados a guardar exactamente los 10 mandamientos por eso ustedes y yo, tenemos otro mandamiento porque esto lo cambió y ojo, y porque no guardamos el sábado fácil, fácil, fácil porque Jesucristo en su Palabra dice que ya no debemos dejarnos intimidar porque aquella persona adventista que nos critican por no guardar el sábado Colosense capítulo 2 versículo 16, 2 16 dice que hay personas que nos van a criticar porque no guardamos el sábado, ponga cuidado Colosense 2 16 Por tanto, que nadie los venga a criticar que ninguna adventista lo venga a criticar por lo que comen que porque usted come cochino que porque come bagre que nadie lo venga a criticar por lo que comen o beben o por lo que beben pare la oreja por no respetar fiestas por no respetar fiestas lunas nuevas lunas nuevas y o el día sábado que nadie lo venga a criticar porque ustedes ya no guardan el día sábado eso era del antiguo testamento y ahora en el nuevo testamento se guarda el día domingo dame dos minuticos y en dos minutos se lo muestro uno Juan 20 19 verán ustedes Jesucristo resultó el día domingo porque no guardamos el domingo resultó el día domingo y los apóstoles guardan el día domingo y Jesucristo les confirma con su presencia que es el domingo y no el sábado que tiene que guardar Juan 20 19 ese mismo día ese mismo día cuál el primero después del sábado por si acaso para que lo entiendan en castellano el primero después del sábado cuál es el primero después del sábado el domingo qué pasó los discípulos los discípulos no los judíos los discípulos los cristianos estaban reunidos se reunían los cristianos el primer día después del sábado los judíos se reunían el sábado pero los cristianos se reunían el primer día después del sábado otra vez ese mismo día el primero después del sábado los discípulos estaban reunidos los cristianos se reúnen los discípulos de Jesucristo los católicos se reúnen el primer día después del sábado ojo y vamos a ver si Jesús le reclama o si Jesús más bien confirma con su presencia que es el domingo que tienen que reunirse vamos a ver por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos vamos a ver si Jesús confirma que nos reunimos el domingo llegó Jesús llegó Jesús llegó Jesús le dio un discurso a ver está confirmando está garantizando de que los cristianos se pueden reunir el día domingo sí o no sí si se reúnen él está con ellos el día domingo está de acuerdo que los cristianos se reúnen y si creen que es mentira ahora ocho días después versículo 26 ocho días después domingo ocho días después domingo los discípulos de Jesús otra vez no los adventistas porque no se reúnen el día domingo los discípulos de Jesús los católicos los cristianos verdaderos estaban otra vez en casa otra vez reunidos en casa ve que los cristianos se reunían el domingo y vamos a ver si Jesús vuelve a confirmar o le dice que no se deben reunir el domingo que tiene que ser el sábado Jesús vino y se puso en medio de ellos otra vez Jesucristo le dice que es el domingo y ustedes verán entonces que los cristianos de ahí en adelante se reúnen el domingo Juan 27 estamos terminando vamos en la recta final ya casi vamos a llegar con esto terminamos ya a ver Juan 27 escuche ¿sabe por qué me alargo un poquito? porque a lo mejor nunca voy a tener la oportunidad de volverles a explicar este tema y no me puedo quedar así a media dale Juan 27 ¿qué digo? hecho 27 dije mal ¿verdad? hecho 27 la emoción de 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 no querer terminar de 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 la semana el primer día de la semana domingo el primer día de la semana estábamos reunidos los cristianos estaban reunidos para la fracción del pan para celebrar la misa el primer día de la semana otra primera de cortes primera de corintios 16 2 esperan ustedes que los cristianos de ahí en adelante se reúnen el domingo paren la oreja no hay una cita una donde diga que los cristianos se reunían el domingo no hay una que los cristianos se reunían el sábado no hay una cita donde diga que los cristianos se reunían el sábado le he dado varias donde dice que el domingo si se reunían miren esta cada domingo otra vez cada domingo cada domingo cada domingo ve que se reunían todos los domingos otra vez cada domingo cada domingo cada uno de ustedes ponga aparte lo que pueda y no esperen y no esperen a que yo llegue para recoger si los cristianos no se reunían el domingo para que Pablo dice que recojan la ofrenda el domingo quien le va a dar ofrenda nadie si los cristianos se reunían el sábado para que va a recoger la ofrenda el domingo si los cristianos se reunían el domingo entonces si se puede recoger la ofrenda ahora sí prometo prometo la última si tengo más pero el tiempo ya 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 el tiempo ya 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 comenzó a abrirse hechos 17 1 en adelante ojo esta es la cita que los adventistas del séptimo día utilizan para engañar al católico diciendo aquí dice la biblia que los cristianos se reunían el día sábado porque Pablo tenía de costumbre reunirse los sábados vean el primero el versículo 3 el primero 17 3 las interpretaba el 2 Pablo hay 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 miren aleluya gloria al señor le voy a tapar la boca a ese cura porque hechos de los apóstoles capítulo 17 versículo 2 dice que los cristianos se reunían el sábado porque Pablo que era cristiano aleluya gloria al señor se reunía el día sábado se reunía todos los sábados pongan cuidado Pablo según su costumbre según su costumbre según su costumbre fue a visitarlos fue a visitarlos y por tres sábados y por tres sábados discutió con él aleluya gloria al señor aquí dice la biblia porque los adventistas del séptimo día nos reunimos el día sábado porque en el nuevo testamento Pablo que era cristiano aleluya gloria al señor se reunía el día sábado no mientas no digan mentira si saco el texto del contexto es un pretexto me leen el 2 pero no me van a leer el 1 yo le voy a leer el 1 adventista escudriña en la escritura léanme el 1 17 1 paren la oreja para ver si es verdad que los cristianos se reunían el día sábado a ver Pablo y Silas atravesaron Alfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica ajá pongan la lupa o estén listos con la cámara a ver una cámara aquí necesitamos una foto una cámara para ver quiénes eran los que se reunían cuando Pablo iba a discutir la escritura a ver donde los judíos ¡pam! tomé la foto quien quedó en la foto no los cristianos no digan mentira en la foto en la foto no quedaron los judíos los cristianos en la foto quedaron reunidos los sábados ¿quién? los judíos repítalo donde los judíos los judíos están reunidos tenían una sinagoga tenían una sinagoga los judíos Pablo Pablo según su costumbre ¿cuál era la costumbre de Pablo? fue a visitarlo ¿a quién fue a visitarlo? a los judíos ¿cuándo los iba a visitar? el sábado ¿por qué no lo visitaba el domingo? porque no había nadie los judíos se reunían el sábado siga por tres sábados discutió con ellos ve que Pablo no estaba reunido con los cristianos estaba reunido con los judíos y comenzó a discutir con ellos basándose en las escrituras como lo hago yo con la biblia y eso no es malo porque Pablo lo hacía basándose en las escrituras las interpretaba y les demostraba que el mesías debía padecer y resucitar de entre los muertos se lo traduzco en castellano Pablo se iba el sábado para el culto y agarraba allí a los pastores evangélicos adventistas que estaban reunidos el sábado y les predicaba para demostrarles el error en que estaban eso se llama apologética con la biblia Pablo no dice en la biblia no hay una cita epa estoy dispuesto a reto a los adventistas del séptimo día que me encuentre una cita donde diga que los cristianos se reunían al culto el día sábado dejo de ser cura y me meto adventista aprovechen esa ganga eso no existe no me traigan cita donde digan que los judíos porque ya me la sé a veces donde dice que los judíos a mí que me importan los judíos a mí que me importan los judíos a mí que me importan los cristianos y yo les mostré donde los cristianos se reunían y estaban reunidos y Cristo venía y estaba con ellos y era el día después del sábado el domingo entonces amados hermanos ustedes y yo porque lo dice la escritura lo hacía a los cristianos le damos el culto a Dios el día domingo sí no lo voy a leer porque prometí que era la última y no la voy a leer pero se la voy a dar los adventistas del séptimo día y deben saberlo dicen que el que inventó el día domingo fue constantino y no es verdad el que inventó el día domingo que significa día del Señor cosa que no existe en ninguna parte de la Biblia solamente en una cita apocalipsis 1 10 apocalipsis 1 10 el que inventó el nombre del día del Señor que traduce domingo se llamó no constantino se llamó San Juan y lo escribió en Apocalipsis 1 10 el primero que pronunció el nombre del día del Señor fue San Juan y eso significa domingo porque antes no se llamaba día del Señor se llamaba día de reposo o sábado sábado cuando viene Cristo Pablo dice Pablo no San Juan en Apocalipsis 1 10 dice caí en éxtasis el día del Señor y eso traduce domingo y los adventistas que se dejan se dejan guiar por por personas que no conocen dice es que el que inventó la palabra domingo día del Señor fue Constantino no ha leído Apocalipsis 1 10 te reto adventista te reto agarre la Biblia suya compróbelo con sus propios ojo Apocalipsis 1 10 hermanos he tratado de demostrarles a ustedes con la palabra de Dios porque orgullosamente en la Iglesia Católica guardamos el domingo y no el sábado y que nosotros si es verdad que tenemos los mandamientos para ver que es lo bueno y que es lo malo pero a nosotros no nos salva los mandamientos nos salva Jesucristo que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo un aplauso para Jesucristo nuestro Señor